Bueno, le damos la palabra al secretario Gabriel Lerner. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. También a Roxana Reyes, presidenta de la Comisión, a Laura Russo. A mí me parece, lo agradezco sinceramente. Por un lado me va a permitir contar lo que venimos haciendo. Venimos haciendo en un equipo de muchos compañeros y compañeras trabajando en esta secretaría. Y porque además me parece que contribuye, que la comisión se constituya y pregunte, discuta sobre este tema, me parece que nos ayuda a jerarquizar en la agenda del debate sobre las políticas en el marco de la lucha contra la pandemia los intereses y los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. 13 millones y pico de niños, el 31% de la población que padece la pandemia y también la cuarentena, porque es el grupo social que más estrictamente se ve obligado, razonablemente por otra parte, a adoptar o a aceptar estas restricciones de movimientos, de salida de las casas, y que en consecuencia, por su condición de personas en proceso de desarrollo, tiene un grado mayor de vulnerabilidad desde el punto de vista físico, psíquico y emocional. Y ese no es un tema menor, porque el objetivo, en un modo de esto entender, y eso es compartido por el equipo de la Secretaría y de nuestro Ministerio de Desarrollo, el objetivo central de todas las políticas públicas en el devenir de la cuarentena, del aislamiento, tiene que ser priorizar por encima de cualquier otra acción de gobierno el bienestar físico, psíquico y emocional de las familias y de los niños y niñas. Entonces, en ese contexto, les agradezco mucho que me hayan invitado. Le quiero agradecer también al Ministro Arroyo, que rápidamente me dijo, sí, sí, anda a contar lo que estamos haciendo, me parece bien. Así que agradecerles mucho, hacerles saber que en algunas casillitas por allí van a haber alguna gente que ustedes probablemente no conozcan, no conozcan pocos, son nuestros subsecretarios, Mariano Luongo, Nicolás Falcón y algunos otros funcionarios. Si yo estimo pertinente, en algún caso le voy a pedir a alguno de ellos que complemente alguna información. Y para finalizar con esta breve introducción, porque me gustaría ir al fondo con la pregunta de ustedes, decirles que probablemente si hay algunos temas que técnicamente o por datos o data dura o precisiones yo no pueda presentar de manera normal, obviamente estoy dispuesto a enviarles los informes escritos que ustedes pudieran necesitar que complementen la información que yo les estoy brindando. A todo evento, ustedes no sé si lo saben, pero por las preguntas, algunos evidentemente lo habían registrado y está muy bien, en la página web del Ministerio de Desarrollo, en el campo de niñez y adolescencia, se ha generado un espacio específico respecto de medidas y acciones tomadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde están colgadas en esa web prácticamente todas, faltan algunas cosas, resoluciones, normativas, guías, materiales de comunicación, actos administrativos, normas, que bueno, si no lo pudieron ver antes, la podrán ver después y si quieren completamos después con algún informe escrito si de esos instrumentos les surge algún interrogante. Así que bueno, gracias de nuevo a las autoridades, a las y los diputados y a disposición para comenzar con las preguntas. Sobre la cuestión de fondo, lo que sugiero es que sobre el final, si quedaran cuestiones que ustedes no preguntaron y que a mí me interesa contar, lo complemento cuando terminamos con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.